¡Los chuchos fuera de acá ahora mismo! Pero abuela, que está lloví... ¿Un dos? ¡Fuera! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ya no llueve! Luego de que Mike y los demás cantaran la canción, Aquela vuelve a sentirse bien. Por esto, vemos como vuelve a salir el sol. Ojalá que ella siempre se sienta contenta, para así poder disfrutar de todos los días con un buen clima. ¡Vamos a la playa! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Le ayudo! ¡Sí! ¡Mucho mejor! El poder de Aquela es muy fuerte, ya que no solo puede controlar el agua y provocar lluvias, sino que también puede absorberla de las cosas. De esta manera, puede secar a Mike en un Shantiamen. Como sabemos, el cuerpo humano está compuesto por un gran porcentaje de agua. ¡Eso me da a pensar que si Aquela se enoja, puede acabar con un humano absorbiendo el agua de su cuerpo! ¡Uy! ¡Eso sería como una fatality! ¡No me asustes! ¡Gracias!